Metamorphosis Living Cream, una crema que dejamos puesta en el cabello, que nos va a otorgar suavidad y manejabilidad en la hebra capilar. Nos ayuda a protegernos de las herramientas de calor, como secadoras o planchas. Es un alaciante temporal hasta nuestra próxima lavada. Nos ayuda a controlar la humedad que nos friza el cabello y al mismo tiempo controla el volumen. Modo de empleo, lave su cabello con metamorphosis shampoo, el acondicionador, aplique una pequeña cantidad y trabaje por partes.